¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos terminando de decorar aquí el área BPP Y pues mañana va a tocar algo muy importante Va a estar amenizando, tocando Toy Selecta Va a estar Ezequiel Y pues va a haber mucha música Totorreo, fiestas, luces, fuentes Y bailes ¡Suscríbete al canal! Gracias.